¿Qué tal hermanos? Buenas noches. Transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Hermanos, estamos en el final de los finales. Todas las señales están casi completadas. El noventa y nueve por ciento ya. La apostasía, hermanos, ha tenido ya un auge demoledor contra la Santa Iglesia Católica. Por eso es que vamos a hacer una serie de videos ya muy urgentes, hermanos, porque la verdad no sabemos ya nadie en estos momentos, nadie sabemos cuánto tiempo nos quede de vida. En cualquier momento puede llegar ya un terremoto muy fuerte que está predicho en el apocalipsis. En cualquier momento puede llegar también un meteorito muy fuerte descrito también en el libro de revelación que es el apocalipsis de la palabra de Dios. Un huracán, un volcán, una enfermedad desconocida, hermanos. Nadie sabemos cuánto vamos a vivir. Quisiéramos muchos de nosotros estar presentes en el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo, pero solamente, hermanos, la Virgen María Santísima, mediadora de todas las gracias, puede conseguirnos la gracia de la perseverancia final. Solo ella, hermanos, y consagrados al inmaculado corazón de María, reparando los corazones de Jesús y María y la santa faz de nuestro Señor Jesucristo, rezando el santo rosario tradicional. Solo así, hermanos, rezando el santo rosario tradicional. Lo vuelvo a repetir, es la única forma que podamos recibir humildemente el Espíritu Santo, porque ya no va a haber santa misa, ya no va a haber eucaristía, y ya no va a haber santísimo también, no va a haber sagrarios, hermanos. Va a ser cada vez más imposible acudir a ellos. Por eso decimos en este video que el verdadero Papa, que ya lo va a haber pronto, hermanos. Falta muy poco tiempo. Lo vamos a poder identificar por unas señales que son muy claras, hermanos. Primero, derogará de manera total y completa el Concilio Vaticano Segundo. Lo va a decretar como una herejía absoluta, y ya no va a existir el Concilio Vaticano Segundo por una orden papal del Papa verdadero. Después va a decretar oficialmente, hermanos, las excomuniones a Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, si no se arrepiente de su apostasía crasa y total contra la Santa Iglesia Católica, y la excomunión contra Bergoglio. Estas excomuniones, hermanos, se van a dar por el Papa verdadero. Va a anulificar las beatificaciones y canonizaciones de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II. Ya no van a ser santos, hermanos, y también, al igual que lo hizo el Papa verdadero Pío XII, y también lo hizo el Cardenal Otaviani, cuando prohibieron la devoción a la Divina Misericordia, y que estuvo el libro, el diario de Faustina Kowalska, estuvo en el libro de los índices prohibidos, de los libros prohibidos, ahí este Papa verdadero va a colocar esta devoción otra vez. Son señales que yo les digo, hermanos, yo sé que les duele, yo sé que quizás muchos hasta se queden sin respiración, porque son muy devotos de la Divina Misericordia, pero ya estuvo prohibido por un Papa verdadero, y por un Cardenal verdadero, como es el Cardenal Otaviani. También se va a decretar, hermano, hermanos, muchas apariciones falsas, se les va a juzgar y se les va a decretar como falsas. El libro de la verdad, de María de la Divina Misericordia, va a ser puesto en el índice de los libros prohibidos, en el índex verdadero de la Santa Iglesia Católica, y ahí va a estar, hermanos, para la historia nada más. ¿Qué más va a ser este Papa? Pues el sínodo de la Amazonas va también ser decretado como una herejía completa y total, va a ser derogado, y todos los Cardenales, Obispos y Sacerdotes, primero los Obispos que votaron a favor de los documentos Nostra Etate, Dignitate Sumanae, y otros documentos heréticos del Concilio Vaticano II, van a ser excomulgados, aunque ya hayan fallecido, y los que estén vivos también, si no muestran público arrepentimiento, también todos los Cardenales, todos los Obispos y Sacerdotes, que sostuvieron con su palabra, en sus homilías, en las misas que celebraron, que sostuvieron el Concilio Vaticano II, y defendieron este Concilio de Apostasía, y el espíritu de paganismo de este conciliábulo, van a ser excomulgados por este Papa verdadero. Los voy a dejar, hermanos, una clave importantísima. El Papa verdadero no se va a sentar ya más en la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro ha sido profanada, y ahí se va a sentar próximamente un falso Papa, probablemente proveniente del conclave, que ha sido ya organizado, maquinado por Bergoglio, porque en los consistorios que formó Bergoglio, y que nombró Cardenales, ya a bastantes falsos Cardenales, ahí va a surgir un Papa falso, que probablemente se siente ya muy pronto en la silla de Pedro, hermanos, fingiendo ser un Papa verdadero. Ahí se va a sentar desde luego, también el anticristo, pero el Papa verdadero no va a estar en Roma, porque Roma va a ser destruida. El Papa verdadero va a ser martirizado, pero va a tener algunos meses para decretar todos los puntos teológicos que yo les acabo de mencionar. También el Papa verdadero va a levantar muchas excomuniones, como el padre Sainz de México, que él decía, y que él pensaba correctamente, que Pablo VI era un falso Papa, y que fue excomulgado por herejía con Tomás. El Papa verdadero va a levantar muchas excomuniones contra muchos obispos y sacerdotes, que ahora son atacados, que se les llama despectivamente, se devacantes, contra todos esos sacerdotes que han sido excomulgados, a través de estos falsos pontificados, hermanos, por llamar herejes a estos falsos papas, y también hermanos, ¿qué va a ocurrir? Va a ser un gran fervoroso del inmaculado corazón de María. Esta va a ser una de las claves, y también les diré otra clave muy importante, el latín, la lengua angélica, la lengua de la Santa Iglesia Católica, va a ser restaurada. Entonces, ustedes van a ver al Papa verdadero, seguramente rezando el rosario tradicional, sin los misterios luminosos, en latín, con las oraciones originales en latín, con el credo original en latín. Ustedes van a ver al Papa verdadero hablando en latín, junto con sus obispos verdaderos y sus cardenales verdaderos. Por eso yo, desde este momento, en este video, les aconsejo fuertemente que los que aún no se saben el rosario en latín, y las oraciones de la Santa Misa en latín, empiecen a memorizarlas, porque el latín, otra vez va a ser la lengua de la Santa Iglesia Católica. Y así vamos a poder comunicarnos con todos los hermanos de todo el mundo que estamos dispersos. Esa es la señal también del remanente verdadero, hermanos, porque ahorita existe un remanente falso, que está con un pie y medio en el Concilio Vaticano II, porque tienen a Benedicto XVI, a Ratzinger, como un personaje que defiende la tradición, pero que ha sido un destructor de la Iglesia Católica, como no tienen una idea, hermanos. En el libro que escribieron, El Rin Desemboca en el Tíber, ahí se ve cómo Benedicto XVI tramó, votó, promulgó y destrozó la tradición de la Iglesia Católica verdadera. Hermanos, faltan ya, muy pocas señales, para que ya se dé realmente el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, lo más importante es que todos empecemos ya a retomar el latín, a empezar a rezar el rosario en latín. Se los repito otra vez, no incluyan, por favor, los misterios luminosos. Hermanos, no es tan difícil el latín, hermanos. Todos nuestros abuelos que eran católicos, bisabuelos, tatarabuelos, hermanos, todos ellos iban a la Santa Misa, la entendían sin problemas. Esa mentira de que nadie entendía la misa en latín es completamente falsa. En estos momentos, los que celebran el santo sacrificio de la misa de San Pioquinto entienden perfectamente en latín, porque los misales tienen la traducción al castellano, al inglés, al francés, entonces es falso que no se entienda. Claro que se entiende, hermanos, y Dios nos ayuda acá en el Espíritu Santo para poder memorizar, para poder hablar y para poder pronunciar de manera correcta el latín. Hermanos, tenemos que estar preparándonos ya también. Y hermanos, se vienen también grandes catástrofes. Muchos están pensando que tienen que irse a lugares, a esconderse. ¿Se acuerdan de aquel personaje que se hizo tan famoso por todo el mundo? El discípulo, que incluso el doctor Galat, que yo deseo que esté en el cielo, yo pienso que él era una persona muy bien intencionada, pero le dio mucha oportunidad al discípulo de hacer gran promoción. Es un falso profeta, hermanos. El discípulo también es un falso profeta, profeta desgraciadamente, que creó e invitó a crear todas esas poblaciones para esconderse. Hermanos, muchos de nosotros no tenemos los recursos para irnos a huertas, para comprar terrenos, para irnos a las montañas, pero si una catástrofe nos toma por sorpresa, pero nos toma rezando el Santo Rosario, no tenemos que tener miedo. Si nos toma así, entonces iremos al cielo seguramente. Si queda un pecado por ahí sin confesar, iremos al purgatorio. Pero estar en el purgatorio implica ya la salvación, porque alguna vez iremos al cielo. Entonces, hermanos, meditemos mucho en todo lo que hará el Papa Verdadero. Gracias a Dios lo tendremos, hermanos. Imagínense nada más que felicidad, qué gusto, hermanos, cuando un Papa Verdadero derogue todos estos documentos de Bergoglio, cuando él diga que todas esas herejías y blasfemias que resuenan todavía en estos momentos en el aire por todo el mundo, van a ser declaradas heréticas. Todas esas menciones que hizo falsamente Juan Pablo II, Benedicto XVI, Bergoglio de Lutero, porque todos ellos declararon que Lutero es un verdadero testigo del evangelio. El Papa Verdadero va a decretar que Lutero es un hereje, porque claro que lo es, hermanos. No nos dejemos llevar porque veamos personajes vestidos de blanco y creemos que por eso son papas. No, hermanos, ellos son herejes y el Papa Verdadero va a decretar ya oficialmente su excomunión. Ya están excomulgados debido al código canónico de 1917 y gracias al Pablo Verdadero, Pablo IV, no Pablo VI, hermanos, no se confundan. Pablo IV, que dijo que un hereje no puede ocupar cargos en la Santa Iglesia Católica, aunque sea el Papa. Entonces ellos están ya excomulgados, ipso facto la tae sentenza, pero cuando llegue el Papa Verdadero lo va a declarar oficialmente y nos va a dar gusto, hermanos, ¿por qué? Pues no nos da gusto que se excomulguen a las personas, nos da gusto que las herejías sean enterradas para siempre y que la verdad otra vez sea por lo que la amada por toda la tierra. Recemos entonces por la exaltación de la Santa Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica verdadera va a ser pobre, hermanos, pero va a reinar por todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo va a reinar por fin en el reino de Cristo y la Iglesia Católica va a ser otra vez inmaculada, pura y sin mancha. Lo que estamos viviendo ahorita, la destrucción de la Iglesia, hermanos, muchos se confunden, muchos dicen, ¿cómo va a ser posible que Dios permita la destrucción de la Iglesia, las herejías? Hermanos, créanme que sí sirve, porque así estamos viendo quién es católico y quién no es católico, debido a la infiltración mazónica en la Iglesia, debido a la destrucción de los judíos, porque ellos han tramado todo desde hace dos mil años para destruir la Santa Iglesia Católica, así hemos visto, hermanos, quiénes son los sacerdotes falsos y quiénes son los sacerdotes verdaderos. Si no fuera por esta infiltración, si no fuera por el Concilio Vaticano II, que Dios lo permite, no sabríamos quiénes son los cardenales falsos y quiénes son los verdaderos. Vean cómo están los obispos verdaderos en estos momentos, los que no dicen la misa una cum con Bergolio, ni que la dijeron una cum con Benedicto, ni tampoco con Juan Pablo II, ni con Pablo VI, ni con Juan Pablo I, ni con Juan XXIII, ellos están viviendo una escasez. No se imaginan. Hay veces que no tienen ni para comer. Los obispos verdaderos y los sacerdotes verdaderos y los seminarios verdaderos viven en una pobreza extrema. Apenas tienen para sobrevivir. No voy a decir ahorita dónde están y quiénes son por su seguridad, hermanos, porque ya va a empezar el martirio. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Rezar por los sacerdotes y obispos verdaderos que aún los hay, que están en las catacumbas sufriendo verdaderamente, hermanos, porque muchos dicen, no, es que otra vez me duele. Pero Benedicto XVI, hermanos, él duerme en una cama, en un palacio, come tres veces al día, goza de todos los lujos, mientras los obispos verdaderos, hermanos, los que nos dicen la una cum, los que rechazan verdaderamente el Concilio Vaticano II, están viviendo verdaderamente la pobreza y los ataques espirituales de una manera que no se imaginan, hermanos. Si tienen para comer una vez al día, les va bien. Mientras ahorita todos los que están viviendo en el Castel Gandolfo, los que están viviendo en el Vaticano, los que están viviendo en Roma, están en la opulencia total, en la riqueza. Mientras muchos de los verdaderos católicos están muriendo, crucificados, quemados, asesinados, otros que se dicen católicos, duermen en sus camas, duermen tranquilamente, tienen hasta televisiones y autos. Hermanos, se acerca ya el fin de todo lo que hemos conocido en el mundo. La verdadera iglesia católica será como siempre la soñamos, será como la vimos en los libros de historia autorizados por la Santa Iglesia Católica, esa iglesia entregada, que no es amiga del mundo, que no tiene el espíritu de paganismo del Concilio Vaticano II y que es la iglesia verdadera, que va a proclamar el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.